Pues muchas gracias, bienvenidos a esta rueda de prensa del Partido Popular, que en este caso tiene que ver con la labor, con mi labor en el Ayuntamiento como Viceportavoz del Grupo Popular. Y voy a informar de la comisión que va a haber esta misma tarde en el Ayuntamiento de Ciudad Real, una comisión de Hacienda extraordinaria, en la que se van a dictaminar las ordenanzas fiscales que han de regir en nuestra ciudad para el año 2016. Unas ordenanzas que regulan las tasas y los impuestos y que a nuestro juicio, el juicio del Partido Popular, certifican el aumento de los impuestos y de las tasas por parte del equipo de gobierno a los ciudadareleños. Entendemos que el hecho de que ni siquiera se asuma la bajada del IPC interanual que se ha producido en España es un indicio claro de que al no asumirse ese IPC se van a subir de hecho las tasas y los impuestos, porque el coste de la vida ha bajado y los servicios le seguirán costando más caros a los ciudadareleños durante 2016. No solo no se adecua al IPC, es que de las 30 tasas maquillan de alguna manera 7, es decir, no quiero decir ni siquiera que las reforman, hacen una labor de maquillaje y tocan algunas cositas concretas que benefician a algún colectivo, como el de los mayores, por ejemplo en el tema del autobús, que de hecho ya prácticamente ningún mayor pagaba el autobús en Ciudad Real, y desde luego mientras que la economía crece, que la situación económica mejora, pues esa mejora no se va a trasladar por parte del PSOE a los bolsillos de los ciudadareleños. Hay una serie de propuestas que no voy a desgranar aquí, que la propia Pilar Zamora dijo en su precampaña en cuanto a bajada de tasas y de impuestos y que ahora que tiene la oportunidad de hacerlo por primera vez, pues no hay esa traslación, no hay esa correspondencia en las propuestas del PSOE con la modificación, con la bajada de las tasas y de los impuestos en nuestra ciudad. El Grupo Popular ha presentado una serie de enmiendas a esas ordenanzas que buscan una bajada general de tipos y bonificaciones para colectivos desfavorecidos de los que el PSOE también se olvida. Vamos a pedir, por ejemplo, que como criterio general, hay una enmienda general que dice que todas las tasas y todas las tarifas, tanto de las tasas como de los impuestos, tienen que bajar al menos un 1%. Es algo más que el IPC, pero es que si solo bajáramos el IPC, no habría una bajada de impuestos, sería simplemente adecuar la tasa al coste de la vida. Para que de verdad se noten los bolsillos de los ciudarraleños, tiene que haber un porcentaje de bajada adicional al IPC. Si el IPC ha sido negativo en 0,4, pues entendemos que hay que bajar otro 0,6 más para llegar al 1% y así que se note en el bolsillo de los ciudarraleños. En algunas tasas en concreto, que para nosotros tienen una incidencia muy importante, por ejemplo, en la creación de empleo y en cuanto a, por ejemplo, la apertura de negocios, la tasa por licencia de apertura, vamos a pedir que todas las tarifas se reduzcan como mínimo un 50%. Me parece que es razonable que se intente favorecer a los que quieren emprender y a los que quieren abrir negocios en Ciudad Real, porque eso implicaría creación de empleo. Además, hay una tasa que favorece el uso del deporte, que es la tasa que regula el uso de las instalaciones deportivas. Además de esa bajada general del 1% que hemos dicho que tiene que aplicarse en todas las tarifas, vamos a pedir bonificaciones del 50% en todas las tarifas de esa tasa para parados de larga duración y mujeres víctimas de violencia de género. Nos parece que son dos colectivos muy vulnerables y que tienen que tener, en este caso, el acceso a las instalaciones deportivas en condiciones más ventajosas que el resto de los ciudadanos, que ya se beneficiarían de la bajada del 1% en las tarifas. Vamos a pedir, ya no solo en tasas, sino impuestos, vamos a pedir que se baje el impuesto de vehículos, el porcentaje, el coeficiente de subida que le corresponde a los ayuntamientos, vamos a pedir que el Ayuntamiento de Ciudad Real lo baje, y vamos a pedir que se establezcan bonificaciones en la cuota de hasta el 75% para los vehículos no contaminantes, para que cualquier clase de vehículo eléctrico, híbrido, es decir, vehículos que no sean de combustión interna, los vehículos tradicionales, para todos los vehículos que no sean de combustión interna, vamos a pedir una rebaja del 75% en ese impuesto. Pero hay más, vamos a ir más allá, queremos que el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles, se rebaje sustancialmente el tipo de gravamen. Bien, no es una propuesta que no se haya estudiado, es una propuesta muy estudiada por parte del Grupo Popular, es una propuesta que tiene que ver con la bajada que ya se inició el año pasado de las tasas y de los impuestos, quiero recordar que la alcaldesa Romero bajó ya las tasas y los impuestos el año pasado, bajó el tipo del IBI, y creemos que el tipo del IBI se puede seguir bajando, porque las bases liquidables van a aumentar. Como van a aumentar las bases liquidables, la recaudación del Ayuntamiento va a ser mayor, entendemos que es la hora de que los ciudadanos se beneficien de una bajada del tipo, y vamos a proponer que del 0,92 actual se quede en el 0,89. Es una bajada, aparentemente ligera, es una bajada de tres centésimas, del 0,89 al 0,92, que supone en términos porcentuales bajar el tipo en un 3,2%, que es totalmente asumible por el Ayuntamiento, y que además, así sí que los ciudadanaleños notarían una rebaja en el impuesto de bienes inmuebles. Le pedimos, en definitiva, a la señora Zamora, que enmiende a su concejal de Hacienda y favorezca a los vecinos de Ciudad Real, porque si no, estará incumpliendo de nuevo su programa electoral. Un programa electoral en el que decía que iba a crear empleo, y lo que está creando es paro, que iba, por ejemplo, a quitar la zona azul, y lo que está haciendo es pintándola mejor, y que iba a bajar los impuestos, y los sube, porque de hecho, al no asumir la bajada del IPC, está subiendo los impuestos. Le pedimos que sea consecuente, consecuente, con sus palabras, y que si no sabe gobernar, que nos deje a los que sí sabemos, sin acritud, se lo digo sin acritud, y con modestia, además, pero entendemos que es el momento de empezar a tomar decisiones que beneficien a los ciudadanaleños. Pues, muchísimas gracias, y eso es lo que quería decir. Sí, en relación con las ciudadanales que se han ido manteniendo en torno al rediseño de la zona azul, Bueno, nosotros, como grupo popular, valoraremos estas reuniones al final del proceso, y lo que sí tenemos que decir es que el equipo de gobierno socialista no tiene un modelo de movilidad. Siempre hemos dicho que no tiene el modelo de ciudad, porque a las claras están sus actuaciones y sus bandazos en muchos temas, pero es que, a día de hoy, los vecinos de Ciudad Real no conocemos cuál es el modelo de movilidad que propone el PSOE. Están hablando de rediseñar la zona azul, de reunirse con vecinos, pero no conocemos qué propone el equipo de gobierno, y eso, desde luego, tiene que ver con esa ausencia de ideas, con esa falta de modelo en todos los ámbitos, que también en la movilidad, en el tráfico, también adolece de ideas y adolece de modelo, vamos, es lo que voy a decir sobre este tema. ¡Gracias!